Somos todas las familias con fraternidad familiar ¡Excelente! ¡Excelente! ¡A uno! ¡A uno! Para ti, para ti, para el mundo ¡A compensación! ¡Gracias! 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 ¡Al bailar al caballo! Y claro que sí mis amigos, iniciamos esta hermosa mañana, hoy 30 de agosto del 2023, bailando, bailando y gozando hoy con la familia más altiaguera, hoy bailando hasta las últimas consecuencias. ¡Al bailar al caballo! ¡Gracias! 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 familiares estamos acá presentes primeramente agradecer a dios que está el cielo que nos está acompañando que estamos bien de salud todo y no más solamente que nos protege que este que esta reunión familiar lo pasamos tranquilos debiéndonos hasta las últimas y también agradecer a la orquesta excelente del perú por acompañarnos a esta familia con cuartelidad familiar y cada afirmación está uno que nos va a transmitir en vivo todo 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 el día por eso y después acá estamos en visita de los fundadores que es de mi mamita herbacia jucarima y de mi tío víctor pócar que ellos también que nos ilumina que lo pasamos bien y todo el familiar y de paso mandar saludos a mayel y pócar rosales que están en eeuu que hoy día es su cumpleaños y que lo pasa bien al lado de su de su pareja y mandamos de todo familia un abrazo fuerte y pásalo bien no te preocupas que lo vas a pasar bien con los firmadores y también de paso mandar saludos de tal tesorero que también se encuentra en eeuu a ramiro a yon y también que lo que le damos un abrazo y que luego con a uno nos va a transmitir que nos siguen bajan páginas y después solamente pedir a a todos no que estamos acompañando acá a mi mamita de tío víctor todos sus familiares hijas hermanos sobrinos vivos todos y todos visitantes nos vamos a pasar bien no se preocupan y nos vamos a servir las dos cajas de edis para seguir para más adelante para se recorrer a todos después invitamos a todos los amigos familiares que se acercan que estamos en el local olímpicos que nos vamos a estar en ahí todos que nos vengan a visitar que nosotros vamos a recibir con los brazos abiertos y nomás en la tarde tenemos una presentación de romina escobar el cantante que nos va a acompañar gracias bravo bravo bravísimo aplausos silbete silbete Gracias. 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 para todos los seres queridos Así paisaremos, así gozaremos Hoy miércoles 30 de agosto Nuestro rico Taita Chansky ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajú! 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 ¡Vuelta! Y así es como se va desarrollando este hermoso saqueado, envergrecio y con la familia, con la familia. Todos a bailar, a bailar y emocionados. Nuestro rito está en Tachán y flores. Hoy estamos saliendo ya del cementerio. Los ángeles, ese rito de la libertad. ¡Ajú! 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 Y así bailaremos y gozaremos hasta las últimas consecuencias. ¡Ajú! 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 Y claro que sí, mis amigos, a bailar, a bailar y a gozar nuestro rico talitana. Hoy toda la hermosa familia, a bailar y gozando, hasta las últimas consecuencias. ¡Vamos, chicos, excelentes! ¡Vale, amigo! ¡Excelentes! ¡Excelentes! ¡Gracias a la luz! ¡Excelentes! ¡Gracias a la luz! ¡Ay, ay, ay! Así se va desarrollando este hermoso Taita Shambi. Y hoy con toda la hermosa familia reunida bailaremos y gozaremos, hasta las últimas consecuencias. Hoy con tus traviesos de filmaciones a uno siempre en tu corazón. ¡Vaya, Fátima! ¡Ai, ay, ay! ¡Yeees! ¡Sólo! ¡Ai, ay, ay! ¡Yeees! ¡Sólo! ¡Ai, ay, ay! ¡Ái, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Fátima! Bravo, bravo, bravísimo Y claro que sí, mis amigos, iniciamos bailando y gozando a nuestro tradicional Taita Shanti Hoy con una gran familia, la familia más santiaguera 2023, bailaremos, gozaremos hasta las últimas consecuencias. Vamos a bailar, vamos a gozar, hoy hasta las últimas consecuencias, hoy una gran potente orquesta que nos hará bailar y gozar. Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, a bailar y a gozar, familia linda! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Y claro que sí, mis amigos, seguimos, seguimos bailando y gozando. Y claro que sí, ya nos vamos dirigiendo hacia una gran cerveciada, para poder bailar y gozar. Hoy, con toda la hermosa familia reunida, la primera cerveciada de la tarde, claro que sí, ofrecido por Raquel... Tul, Karima, Ñaupari, para compartir la cerveza, bien heladas, en prolongación, centenarios y galles, gran, claro que sí, hoy bailaremos y gozaremos, porque recién estamos empezando, recién iniciamos a bailar y a gozar nuestro rico Taita Shanti, gran fiesta santiaguera, con fraternidad familiar. Taita Shanti, gran fiesta santiaguera, con fraternidad familiar. Bailando, gozando, bailando, gozando. ¡Vamos! 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 ¡Salud, salud! Hoy bailaremos y gozaremos nuestro rico Santiago, al compás de una gran potente orquesta. ¡Vamos! 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 Y seguimos, seguimos bailando, bailando y gozando nuestro rico Taita Yandy. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. 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 Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali Acá nos encontramos en la casa de la señora Raquel Jucarima, que año en año nos recibe con su cariño, que nos tiene tanto la confraternidad familiar, y ahora nos está brindando con cinco cajitas, y vamos a brindar en todo, familias, y vamos a servirnos. Y pedirle a Raquel Jucarima que nos acompañe hasta las últimas, con toda la familia, para disfrutar y para brindar. Gracias. Vamos a servirnos. Bravo, bravo, bravísimo. Bien, 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 bien. Salud. ¡Señora! ¡Abridores! ¡Señora! ¡Cristian! ¡Señora! ¡Que claro que sí, mis amigos! Seguimos, seguimos bailando y gozando Hoy con una gran potente orquesta Excelente Del Perú A bailar, a bailar y a gozar Familialita, porque recién Estamos iniciando a bailar y a gozar Nuestro rico Taita Shanti Hoy con tus traviesas De filmaciones, a uno siempre En tu corazón Y esto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esto! Salud, salud, salud ¡Suscríbete! 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 En qué momento, en qué momento Me he enamorado Para llevar la vida que ahora llevo En qué momento te he conocido En qué momento En qué momento Me he enamorado Para llevar la vida que ahora llevo En qué momento Me he enamorado Precisamente te he visto la vida Eres tan falso Y mentiroso Para llevar la vida que ahora llevo En qué momento te he conocido David Eres tan falso Y mentiroso Carabezo en la coca Ya no me bailas a mí Me voy, ¿eh? Y claro que sí Seguimos, seguimos Bailando, bailando y gozando Y con toda la hermosa familia La familia más santiaguera Vende 23 A bailar, a bailar y a gozar, papi Eso Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuchadores de santiaguera! ¡Nunca lo tiraremos! ¿Quién te dice salud? ¿Quién tiene el vaso para cuidar? ¿Quién me dice salud? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me dice salud? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué estás con el vaso, mami? ¡Sírvete lleno, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Salud, salud con todos! Con todos los familiares Que hoy van llegando de poco en poco Para bailar y gozar nuestro rico Taita Shandy ¡Ajá! Y vamos, vamos, familia santiaguera 20, 23 Iniciaremos bailando y gozando Y con una gran potente orquesta Excelentes Del Perú A bailar, a bailar y a gozar ¡Eh, eh, 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 eh! Y mandamos los saluditos cordiales Para toda la hermosa e hinchada Que se va conectando a través de las redes sociales ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! Hoy con tus traviesos Bailaremos y gozaremos ¡Y salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, familia linda! Mandamos los saluditos cordiales Para toda la hermosa e familia Que se encuentra por allá Por los Estados Unidos Viendo la transmisión en vivo Y en directo A través de las redes sociales De filmaciones A uno siempre en tu corazón Porque esto recién está empezando Recién comenzamos a bailar Recién comenzamos a gozar Nuestro rico Taita Shandy Hoy con la gran familia La fraternidad familia ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y va llegando Van llegando Los familiares De poco en poco Para seguir bailando Y gozando Hoy nuestro rico Taita Shandy ¡A bailar, para bailar y a gozar! ¡Familia linda! ¡Y salud, 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 salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Mira lo que te pierde, Charo! Desde Estados Unidos! ¡Suscríbete! 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 Buenas, familia, buenas tardes con todos. A nombre de la confraternidad familiar, acá les damos gracias por darnos nuestro valiento para seguir bailando el Santiago. Y para el próximo año quiero que nos acompañes igual y nos apoyen en algo, ¿no? A ver, secretario, pasa por ahí. Secretario. ¡Desayuno! ¡Familia! ¡Una viva, muchachos! ¡Desayuno! Próximo año tenemos desayuno. ¡Desayuno! ¡Una viva, muchachos! ¡Una viva! Próximo año tenemos desayuno. El 30 de agosto estaremos aquí presentes para tomar nuestro rico desayuno y bailar y gozar. Con la familia hasta las últimas consecuencias. ¡Bien! 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 ¡Dia! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Bravo, bravo, bravísimo. Próximo año tenemos un camión de la Bacu. ¡Salud! ¡Salud! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Despacio, chicos! ¡Despacio! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Nuestro rico Taita Shanti! ¡Hoy toda la hermosa familia reunida para bailar y gozar hasta las últimas consecuencias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vamos a bailar! ¡Quién es! ¡Parece! ¡Hoy toda la hermosa familia reunida! ¡Vamos a bailar! ¡Parece! ¡Barece! ¡Parece! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y así es como vamos bailando y gozando nuestro rico Taitachán. Hoy con una familia hermosa, la fraternidad familiar, bailaremos y gozaremos. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 A bailar, a bailar y a gozar, familia linda ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡A uno! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Así bailaremos y votaremos! ¡A uno! 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 ¡A uno ¡Excelente! Una vuelta, una vuelta Vamos bailando y gozando Claro que sí Hoy nuestro rico Tabito Chanti Bailaremos y gozaremos Hasta perder zapatos ¡A uno, a uno! ¡Rávame, rávame, a uno! ¡A uno, a uno! ¡Rávame, a uno! ¡Rávame, a uno, a uno! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ay, 13! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ójame, cójame! ¡Excelente! 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 ¡No me llaves! ¡No me llaves! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa está pasando ahí! Así se va desarrollando Claro que sí Vamos bailando y gozando Y llegamos a otra cerveciada Para la familia linda Para refrescarnos Porque nosotros venimos bailando Y gozando nuestro rico Tabito Chanti ¡Excelente! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡A bailar, Dios, ah! Así bailaremos y gozaremos Hasta las últimas consecuencias ¡Vamos bailando y gozando, familia Aliza! ¡Claro que sí! Mira lo que te perdiste Por estar allá en los Estados Unidos De bailar y gozar nuestro rico Taita Shanti ¡Eh, eh, ah! ¡A bailar, Dios, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡A bailar, Dios, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos bailando y gozando, familia linda! ¡Vamos bailando los santiagueros, al estilo canipaco bailaremos! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Vamos bailando, vamos gozando! Y seguimos, seguimos en vivo y en directo a través de las redes sociales de filmaciones a uno siempre en tu corazón. ¡Vamos bailando, bailando y gozando, familia linda! ¡Familia hermosa! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Se va haciendo presente Nayeli Paucar, saludos hermosa familia, diviértanse desde los Estados Unidos, un abrazo fuerte para ustedes. Claro que sí, seguimos en vivo y en directo a través de las redes sociales de filmaciones a uno siempre en tu corazón. Y a ver compadres de la confraternidad familiar, les hacemos el presente de la familia. Ayllón Vilca, la cerveciada que nos había comprometido el año pasado. En nombre de todos mis hermanos Ayllón Vilca, de mi hermano César, Ramírez y todos los hermanos presentes que estamos. Compadres, ahí está el este, la cerveciada. ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Está abajo, familia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buenas, buenas tardes, con cada uno, de ustedes. Bienvenidos a la casa de mi mami, Saturmina Vilca Porras. En honor a ella, que le encantaba el Santiago, de cada año como de costumbre, et, con mucho cariño, con mucho amor, cuñada Zayda, más que nada por mi cuñada, eh, le estamos haciendo presente, el compromiso que hicimos año pasado... en especial de parte de mi hermano César y yo, Ramiro a yo, y los que somos acá, las hermanas engreídas. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Gracias por la visita! ¡Muchas gracias! Sí, hay que ser menos. Buenas, familiares. A nombre de la comunidad familiar, a la familia, a Dion, Vilca, gracias por tener tanto cariño a la asociación. Y ahora, pues, quiero pedirles a todos, a Dion, que nos acompañen hasta las últimas y para seguir disputando y pasamos los viernes divertidos y gracias. Vamos a servirnos a los... Saludos, saludos. Y saludos para Ramiro, Ramiro y César, a Dion, que están en Estados Unidos. Gracias, muchas gracias y vamos a servirnos a todos. No se pierdan en transmisión, a uno internacional. Saludos, tráneas también. ¡Bravo, bravo! En el próximo año necesitamos tu cariño. ¡No se pierdan! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo, bravísimo, familia! Y antes de eso hay que hacer recordar también que hay una personita que está cumpliendo años y que está allá en los Estados Unidos y justo se está en vivo. ¡Vamos, chicos, toditos, una pequeña... le cantamos! ¡Sí! ¿Ya? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Pero, nuevamente, la cumpleañera de Pau Carré! ¡Y vamos a cantarlos a todos los que queremos, que os creen nuestra familia! ¡Vamos a cantarles! ¡Vamos, chicas! ¡Pero, espera, espera! ¡La orquesta va! ¡Ya, primero! ¡Ven es que empecé! ¡Orquesta! ¡Ya, primero! ¡Ya, que se revertra! ¡Orquesta, un plus de años! ¡Feliz cumpleaños, hermana! ¡Feliz cumpleaños, brinda! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, gorda! ¡Feliz cumpleaños, brinda! ¡Feliz cumpleaños, brinda, que no van a su brindas! ¡Yo también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aye, bravo! ¡Hola Charito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices! ¡Felices! cumpleaños felices, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. En las cumplas felices, que las sigas cumpliendo hasta el año cien mil. Y mira lo que te estás perdiendo por estar allá en los Estados Unidos. Regresamos dentro de breves minutos, breves segundos para seguir con el en vivo y en directo a través de las redes sociales de filmaciones a uno siempre en tu corazón, regresamos. Amén, gloria a Dios. Ahora sí pasa la chela para bendecirnos, hermano. Y tu calor, ¿qué te pasó, Madre mía? A tu casa, ya nada, ya nada era. Madre mía. 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 El cariño de una madre es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata, no podrás ir con la luna por así El cariño de una madre es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata, no podrás ir con la luna por así Ay, 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 a bailar, a bailar y a gozar, familia linda Ay, 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 ay Salud, salud, salud Bailaremos, gozaremos Nuestro rico Taita Shanti Eso Ay, ay, ay Salud, salud Eh, 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 eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!